Hola amigos, soy José Barrientos de Compra Vende Cambio, nos encontramos aquí con Domingo de Domingo Screening, el día de hoy para ofrecerle los ahorros en detergente para el hogar. Queremos presentarles los grandes ahorros que ellos tienen para ustedes. Domingo, ¿qué es lo que tenemos aquí para toda la gente de Kansas City? Tenemos lo que es la marca Ultra Fresh, le alcanza para 640 lavadas. Tenemos lo que es el jabón con downy, con suavizantes, tenemos suavizantes, tenemos lo que es el pot para los trastes, las vajillas, tenemos lo que es el pot para la ropa, tenemos lo que es para el piso con aroma a lavanda y limón. ¿Y cuáles son los precios para la gente? La marca Ultra Fresh está en 40, los demás jabones están en 35, incluyendo los downy, los suavizantes. Así que amigos, si ustedes quieren ahorrar hasta 600 lavadas o más de 600 lavadas aquí con los jabones que ofrece o los detergentes que ofrece el amigo de Domingo Screening, los invitamos a que marquen, ellos hacen delivery hasta su casa, entrega hasta su casa. Y también los invitamos a compartir este video, denle like a la página y ponga su nombre en los comentarios porque vamos a estar rifando más detergentes con este video. Muchas gracias a todos ustedes y marquenle al número de teléfono. Al 913-375-8245. Suerte.